Bueno, Orly y Terranova, final de la cuarta etapa, un segundo en lugar, ¿se podría decir que Orly era una etapa casi perfecta o no? Ah, bueno, fue una buena etapa. Lo decía recién a Roberto que parecía más fácil, pero fue dura, mucho barro, piso muy roto. No sé qué está pasando con las motos, también es muy lento y a la mitad empezamos a enganchar el motor de cochecito y fue a estar pasando. Bueno, tuve un pinchazo que nos demoró mucho porque no salió la danta, habíamos perdido casi tres minutos y medio para cambiar y ahí fue el lápiz de cáncer y no era muy bueno que no estaba perfecto. Pero lo que pasa es que estamos en el ritmo, ¿no? Estamos el día dos, veníamos el cuarto, esperábamos el tercer puesto antes de quedarnos. Ayer largando 21, llegamos sexto. Se viene una etapa complicada, como la catalogan la mayoría, como es la de Fiambalá, que va a tocar largar adelante, ¿te favorece o te perjudica eso? No, pero sí, el hecho de abrir ruta con Mr. Cáncer va a perjudicar, pero bueno, cuando uno le va bien, eso lo arregla el juego, ¿no? La perspectiva, peor lo va a tener Estefan que tiene que abrir y yo lo voy a seguir. El temor es lo que puede haber hecho el agua, ¿no? Cuánto puede haber actualizado la hoja para que no haya peligro complejo. Lo mejor, que las dunas pueden ser más duras, pero bueno, si embalás una etapa, me siento cómodo, la arena estoy en un fino muy bien, la estrategia es seguir descontando para seguir instalando fusiones, ¿no? Gracias por ver el video.